Seguimos en resumen, aquí es el Salón Azul del Senado de la Nación y continuamos con todas las novedades, con todo lo que estuvo pasando esta semana, Sofi. Vamos a tener una entrevista, lo habíamos mencionado, con el senador Víctor Zimmerman, senador nacional por la provincia de Chaco. ¿Está conectado, senador? Sí, ¿cómo le va? Un gusto de saludarla, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos, senador, por estar con nosotras. Bueno, una semana clave en el Senado de la Nación, donde hubo dos dictámenes de las dos leyes más importantes, seguramente van a venir otras, pero son claves en este momento, ley de bases y medidas fiscales. ¿Se hicieron lugar a varios de los cambios que habían solicitado desde el radicalismo, senador? Sí, la verdad que yo creo que el dictamen es producto de un largo recorrido. Yo, en la comisión, antes de pasar la firma del dictamen, hice un reconocimiento importante a los presidentes de las comisiones, porque creo que han tenido una enorme amplitud. Convocaron a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de distintos ministerios, vinieron y estuvieron muchas horas, después abrieron la posibilidad de que cada uno de los senadores puedan llevar expositores. Estuvimos, hay días que estuvimos hasta las 11 de la noche. Bueno, ustedes estaban presentes permanentemente transmitiendo las cuestiones. Así que creo que ha sido dos semanas muy importantes, y creo que eso facilitó que nosotros podamos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, establecer nuestros interrogantes o preguntar sobre nuestros interrogantes, proponer propuestas, muchas de ellas fueron incorporadas, otras no, como corresponde. Así que creo que esa amplitud, digamos, permitió que muchos senadores de distintas provincias, de distintos partidos, del PRO, de la libertad, del radicalismo y del peronismo de distintas provincias puedan aportar y permitió que finalmente saquemos el dictamen y que pueda pasar la norma al recinto. Así que ahora estamos a la espera de la decisión de las autoridades del Senado que llamen a la sesión y ahí estaremos para tratar los temas finalmente y a ver si podemos conseguir la aprobación de esta ley que está pidiendo el Gobierno Nacional. Senador, dentro del listado, ¿no?, de las preocupaciones que dentro del radicalismo se expresaban tenían que ver con la disolución de algunos organismos, también aquellos relacionados al Sistema Federal de Ciencia y Tecnología que finalmente quedó expresado en la letra de la ley. Me preguntaba, ¿qué pasó respecto a los fondos fiduciarios? Recuerdo que en el documento que elaboró el bloque de la UCR ¿pretendían agregar otros o me estoy equivocando? Mirá, no te escucho, no te escucho perfectamente, me cuesta escucharte, entenderte. A ver. Tengo un problema de comunicación, parece. A ver, senador, ¿ahí me escucha cuando le hablo? No, no te escucho, no te escucho. A ver, probá vos, Laura, a ver qué es el problema. Hola, senador, ¿nos escucha ahí? ¿Hola? Sí, ¿me escucha ahí? Se quedó sin escucharnos el senador. No, parece que no. Bueno, ahora corregimos lo que sucede. Me recuerda mucho a la pandemia, ¿no? Que estuve todos trabajando y haciendo cursos por Zoom y no escuchándose absolutamente nadie. Exacto. Pero...